...y estamos volando cada vez más mira como prensa los anillos viste que eso es por los anillos la boca esta atando esa cara es de la cabeza si la boca esta vista si la boca esta atando esa cara es de la cabeza si la boca esta atando esa cara a no me sento mira como la esta partiendo la fractura la partiendo no me esta prensando asi que ella no sabe que si ella le prensa la cabeza tambien se clavan los ojos si le cierran la trompa si le cierran la trompa la vuelta de abajo esta blanco hasta la cabeza esta la parte del paladar le esta haciendo otro respiradero que verdad vamos a comer vamos a desayunar un punto vamos vamos a comer despues tomare un aprovecho vileca que ahi haré su acaso jajajaja la parte del paladar Gracias.